En la natación existen un sinnúmero de métodos de entrenamiento, unos más efectivos que otros. Sin embargo, son las metodologías no tradicionales que están tomando el mundo por sorpresa. Entre ellas, los métodos enfocados en el trabajo de alta intensidad son los que más se están calando dentro de la natación mundial y, por lo tanto, son los que están empezando a romper paradigmas en toda la geografía global. Hola, soy Tomás Bisono, nadador máster número uno del mundo en el estilo espalda, entrenador internacional certificado y anfitrión de este, tu podcast sumergido en la natación. Los amigos de Idea Agency son los responsables de que este episodio esté llegando a ti hoy. Gracias Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital. Si me preguntas cuál de todos los métodos de entrenamiento existentes prefiero, siempre me voy a inclinar por el USRPT. Sin embargo, tengo colegas que a través de harto trabajo han recopilado volúmenes de estadísticas logrando amasar datos suficientes para ensamblar metodologías que tienen rasgos propietarios. Uno de estos estrategas de la natación es el entrenador de origen venezolano, fundador de Lasca y gran amigo Luis Moreno. Luis es un gran apasionado de la natación y se nota en la manera como habla y explica todo lo que es natación. Esto se nota claramente en la plática que tuve el placer de tener con él hace unas pocas semanas en las que hablamos sobre temas muy interesantes relacionados a la natación de nuestra región, pero sobre todo hablamos de su método de entrenamiento, la metodología piramidal. Me encanta hablar con Luis porque siempre le pone un aspecto numérico a las cosas. En esta conversación que ha quedado grabada como el episodio número 19 de mi podcast, Luis nos explica para qué etapa del desarrollo de los nadadores es más preciso utilizar la metodología piramidal, lo que convierte esta entrevista en una imperdible para los entrenadores de toda Latinoamérica. Creo que este contenido es uno que deberían escuchar también los padres de los nadadores para que continúen conociendo el trabajo que están haciendo los entrenadores de toda Latinoamérica para que se convenzan de que en nuestra región hay técnicos de alta calidad que están aportando conocimiento para que nuestra natación siga en ascenso a nivel mundial. Siempre es un lujo hablar con entrenadores de la trayectoria de Luis, por lo que te exhorto que te pongas cómodo y nos acompañes en esta sensacional plática con el entrenador de nadadores de la talla de Albert Subirats, campeón mundial en los 50 metros mariposa. ¿Listo? Vamos a la entrevista. Buenas noches, buenas noches. Espero que todos estén bien. Bienvenidos a esta charla con el gran amigo, entrenador de tantos campeones, entre otras cosas es licenciado en educación física, con un diplomado en bioquímica y en fisiología, ha sido entrenador olímpico en tres ocasiones, estamos hablando obviamente de mi amigo Luis Moreno, y bueno, aquí estamos dándole la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Claro, Tomás, ¿cómo estás? Qué placer verte. Igualmente, igualmente, igualmente. Por ahí hay un feedback, a lo mejor algún micrófono prendido. Sí, ahorita voy a trabajar con eso. Cuéntanos, ¿cómo está todo? Veo que estamos muy activos con muchas cosas que vamos a hablar aquí esta noche. Claro que sí, claro que sí. Estamos ahorita inmersos, bueno, primero en el diplomado, que vamos a hacer el 5 de agosto, en la plataforma GSE, segundo tratando de sobrevivir a la pandemia, como todos ustedes ahí, ¿no? Y bueno, nada, vamos a conversar un poquito de ese sistema piramidal que venimos desarrollando acá desde hace algunos años, y me encantaría pues que comentáramos bastante de la natación máster, que sé que vas a tener mucha audiencia pendiente de esta natación máster, y por supuesto de esa institución, de esa organización que están haciendo en el 2020, a pesar de lo mal que mucha gente dice que fue este año, creo que van a nacer cosas buenas como LASCA, la Latinoamérica Swimming Coaches Association. Así que bueno, pero el programa es tuyo, tú me dices lo que yo quiero que te diga, yo te lo digo. Excelente, y estoy seguro que sí. Gracias a Dios tenemos amigos en común de muchos años, Luis, y de verdad que para mí es un honor saber que esas conexiones vienen inclusive de los años universitarios. Así que, como dicen por ahí, como dicen en tu país y en el mío, manos a la obra, ¿no? Manos a la obra. Entonces mira, como dicen, empecemos por el principio. Tú sabes que hoy, en términos de metodologías, la parte metodológica ha estado creciendo muchísimo. Sin duda alguna, lo que veíamos en el pasado, tú sabes que nosotros todos, incluyéndote, entrenamos bajo la sombrilla de esa metodología rusa que fue permeada mucho por la... básicamente porque los entrenadores cubanos se desparcieron por todo el continente americano y nosotros en esa época entrenábamos metros, metros, pero más metros y quién sabe si más metros, ¿no? para no decir una palabra demasiado grande. Entonces, en ese sentido, algunos de los métodos de entrenamiento, por ejemplo, en el sentido de la metodología, ¿en qué se diferencia, y vamos a hablar de tu metodología, no, de cómo tú la has adecuado, ¿en qué se diferencia la metodología piramidal con la periodización tradicional que todos conocemos, que hemos conocido por mucho tiempo? Perfecto. Sí, bueno, mira, muy bien lo dijiste. Nosotros nos criamos prácticamente como entrenadores 30 años atrás con esa teoría soviética cubana, porque vino, por supuesto, de la Unión Soviética y luego, pues, los cubanos, Cuba, se encargó de propagarla por toda América y cosa que fue muy bien, porque hay gente, bueno, como todo, ¿no? Todos los sistemas son, algunos son criticados, otros son alabados, pero todos, como conversábamos hace rato, vienen de la ciencia, vienen de la fisiología y vienen de la bioquímica. O sea, hay que entender bien, pues, algunos conceptos para darse cuenta que todo esto es como las religiones, como la Biblia, el Torah, qué sé yo, toda esa, ¿qué? Amigo mío, si te portas mal, vas para el infierno y si te portas bien, vas para el cielo. La fisiología y la bioquímica van al mismo sitio. ¿Qué ha pasado con estas planificaciones tradicionales? Los cubanos eran personas muy organizadas, son personas muy organizadas. En Cuba todo era muy rígido, por medio de la calle y, pues, nada, el que no hacía las cosas bien, pues, ya tú sabes, el que las hacía bien seguía por aquí, el que no las hacía bien lo apartaban. Entonces, bueno, ese sistema ya solamente por ser muy organizado y donde te estructuraba las cargas fisiológicas de muy buena manera, donde no caías ni en la sobrecarga ni en la falta de entrenamiento, pues, nada, funcionó muy bien durante muchos años. Ahora bien, en el transcurso del tiempo nos hemos ido dando cuenta que ya luego de la pubertad, pues, los atletas empiezan a tener una condición física favorable para poder implementar un poco más de intensidades que volúmenes. Y lo que conversábamos anteriormente, estuvimos antes de esta, estuvimos conversando diez minutos, Tomás y yo, les quiero confesar a todos los amigos para que entiendan. Perdón, y no solo diez minutos antes, hemos estado conversando un larguísimo tiempo porque siempre hemos coincidido en muchas cosas de la fisiología. Entonces, bueno, yo soy de los que creo y lo he aplicado durante los 25 años que tengo ya como entrenador que esa planificación tradicional es espectacular para nadadores de infantil A, infantil B, 10, 11, 12 y 13. Y luego han venido, han tenido apéndices de estas planificaciones tradicionales, han salido apéndices de estos, de esta fisiología, de esta bioquímica de las que le hablo y han nacido de sistemas de entrenamiento súper, súper intensos, menos volúmenes, más intensidades como por ejemplo el ATR, el USRLPT, el sistema inverso, qué sé yo, y muchos otros, ¿ok? Entonces, pero, según mi criterio y según las cosas que he ido analizando durante todos estos años y como hablábamos anteriormente, esos detalles estadísticos, yo soy mucho de anotar en un cuaderno, he ido anotando durante toda mi carrera, yo me di cuenta que sí, que podemos ser un poquito más intensivos que de volúmenes, pero ya como a los 17, 18 años que hay un segundo desarrollo corporal, que los ligamentos, los músculos se empiezan a acoplar, mejorar el músculo, y que en esto una hora de 15, 16, 17, aunque sí le pudieras aplicar una carga como por ejemplo una TR, un USRLPT, pero siempre tomando en cuenta que no puede ser todo el año, o sea, que pudiera ser en algunas ocasiones. Yo creo que estos nuevos sistemas van un poco más a la natación máster siempre y cuando cuidemos el corazón, eso ya es otro tema, y los que se encargan de la natación máster como tú, que has tenido muchísimo éxito, no solo en ti mismo, sino en otros nadadores máster, saben que estos sistemas están muy bien para esas personas que ya tienen un desarrollo corporal total y completo y absoluto, y que muchos de ellos han sido nadadores de alta competencia y pueden tolerar estos entrenamientos. Claro, hay una ventaja, que lo hablábamos también, los nadadores máster acostumbran a tener esos 45 minutos de entrenamiento solamente, porque la natación de alta competencia se lleva a la piscina completa y te tienes que salir antes de tiempo, entran más tarde porque el equipo de competencia salió muy tarde, qué sé yo, mil cosas. Entonces, bueno, ahí fue donde yo dije, yo necesito un sistema que no sea tan amplio como el tradicional y que no se pierda en valencia física en el tiempo y en el espacio, porque el problema del tradicional en cierta edad es que cuando tenías ya una buena capacidad aeróbica, resulta que la velocidad ya se había perdido y no hay nada más difícil que recuperar la potencia y la velocidad y viceversa. Cuando ya estábamos en una etapa muy especial y había muy buena potencia, muy buena velocidad, etcétera, etcétera, pues ya perdíamos el aeróbico. Entonces, yo dije, bueno, no me voy a poner, no quiero entrar todo el año en una TR o en una planificación inversa o en USRLPT, pero sí voy a tratar de crear algo con todas esas mediciones que he hecho durante toda la vida que sea una especie de híbrido. Entonces, ahí es donde nace el sistema piramidal. ¿Ok? Yo tengo una presentación que quiero compartir con ustedes del piramidal. Voy a compartir pantalla, Tomás, tú me dices si se ve. Sí, sí. Estamos viendo. Bueno, aquí se fue a la última. Vámonos a la primera. Ok, ahora sí. Ok. Esto va a ser, por supuesto, la clase número 4 del diplomado, que ya vamos a hablar más adelante de eso, y la clase número 5, porque aquí es donde yo explico básicamente qué es, doy todos los microciclos o microespacios, como le llamo yo, que ya explicaré eso por qué. Y, este, más o menos, aquí voy a, voy a, ok, aquí está. Es que yo soy un poco malo con esto de los zoom, he hecho un montón, pero a veces el cuadrito donde están las fotos de todos ustedes me tapan lo otro, y bueno, ahí voy aprendiendo, pero bueno. Aquí, como pueden ver, para hacer un resumen, les voy a mostrar la primera lámina, es imposible que en 20 minutos les vaya a explicar todo el sistema, pero para que tengan una idea. Es un sistema creado para simplificar y adecuar las cargas, de manera que no se pierdan cierta valencia física, como les comentaba antes, que no sea tan largo, pero tampoco tan corto, por ejemplo, en una TR, que estamos hablando de tres ciclos, a lo mejor dos, entre nueve y catorce días de la acumulación, entre nueve y catorce días de la transformación, y unos nueve días, diez días para la realización que es la TR, lo que significa la TR. ¿Ok? Es un sistema de transición entre los 12 y 14 años, como hablamos anteriormente, ya 12, 13, 14 años, a lo mejor un tradicional está bien, no es invasivo, no voy a desgastar, ahora voy a explicar algo que es muy importante que debemos saber. Y la muy alta competencia, es decir, los 18 y 19 años, donde ya, a lo mejor, como me pasó a mí, que le contaba a Tomás con Robinson y William, que ya se fueron para Estados Unidos, porque ya están en una etapa escolar universitaria, y yo con ellos, en este periodo de 15, 16, 17, que batieron un montón de récord nacionales, lo que trabajé fue ese pirámide, ¿Ok? La duración mínima de este sistema es de siete semanas y la máxima de nueve. Sin embargo, esto no es rígido, puede ser de diez o puede ser de seis, de repente, es dependiendo de cómo nosotros vamos a armar el calendario. ¿Qué pasa en el tiempo con estos sistemas? De los gringos, por poner un ejemplo, los norteamericanos. Los norteamericanos tienen unos trials un mes antes de los Juegos Olímpicos, porque ellos tienen mucha gente y tienen que garantizar que el que va a ir a los Juegos Olímpicos es el que gana en esos trials. Y a Michael Felsen, los últimos, le costó un mundo clasificar, siendo él uno de los mejores ganadores de la historia. Y él lo celebraba cuando clasificaba en 200 mariposas, en 100 mariposas, como si fuera un campeonato del mundo. Entonces, ¿cómo hacía uno para entrenar a esos señores para esos trials, que es un mundial, prácticamente, de los Estados Unidos, prácticamente un mundial, y después, en un mes, volver a hacer un trabajo para hacer medallas de oro en las olimpiadas, porque si escogimos a los mejores, pero no hicimos la medalla de oro en las olimpiadas, pues no estamos haciendo nada tampoco. Entonces, ese corto lapso es lo que a muchos científicos le llamó a crear estos comprimidos de más intensidad, de menos volúmenes, para poder llevar a estos nadores hacia allá. Ahora bien, hay muchos estudios, y esto no es así como lo voy a explicar, pero lo voy a hacer un poquito más gráfico para que todos entiendan. Si yo le hago una biopsia muscular hoy a Tomás y lo pongo a entrenar un sistema de estos súper, súper impasivo, a lo mejor ese pedacito de músculo tiene 10 mitocondrias, ¿ok? Yo a ese músculo durante un mes y medio lo voy a llevar a su máximo umbral, tanto anaeróbico como anaeróbico. Y resulta que le vuelve a hacer la biopsia y en ese pedacito de músculo en vez de 10 mitocondrias tengo 20. O sea, se ha descubierto que las mitocondrias se regeneran y al haber más mitocondrias pues el trabajo intracelular va a ser muchísimo más efectivo. Cuando aparece el lactato ahí que es un metabolito que me va a producir ATP, pues nada, si tengo más mitocondrias recibiendo sangre con oxígeno, pues todo mejor. Mientras más oxígeno, por supuesto, y ustedes saben que menos se fermenta el ácido pirúvico y es mucho más efectivo. Sin embargo, también, que hay que medirlo porque es como cuando comparamos la salida con los dos pies juntos versus la salida con un pie atrás y uno adelante, hubo que hacer comparaciones. Si caía directo al agua era mejor que saltar y tratar de caer más adelante. Entonces se descubrió que cayendo directo al agua la entrada era mucho más hidrodinámica y la patada mariposera más efectiva. Con esto, también hay que comparar entre qué necesitas tener más mitocondrias y tener un proceso de generación de ATP más rápido o cuidar el músculo porque también hay rompimiento del tejido, también hay desprendimiento de iones de hidrógeno y también desciende el pH sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que le podemos generar al músculo una fatiga crónica que es como una gripe del músculo. Entonces, bueno, ¿a quién le puedo emplear yo esto y a quién no? ¿O cómo lo puedo emplear y cómo no? Por eso yo decía, entre los 15, 16, 17 años, pues sí, yo lo he utilizado en la TR, he utilizado, he tratado de utilizar el USRLPT porque créanme que no estoy segurísimo que no lo manejo como lo maneja Tomás, pero he intentado, según lo que he leído, y lo he hecho una sola vez en el año para un evento muy fundamental donde me quedaba muy pocas semanas y venía de un regional, de un estadal o de un chequeo y necesitaba eso, ¿ok? Entonces, bueno, entre todo esto empecé a medir semanas, distancia entre unas cargas y otras y en esa edad de mí cuántos de mis atletas se fueron quedando en el camino por tener fatigas crónicas de estos atletas que entrenan muy duro y llegan el día de la competencia y están cansados y no logran hacer la marca, ¿qué me pasa? Y entonces caen en down psicológico, después es más complicado porque nosotros no somos psicólogos, aunque somos como unos padres y entendemos mucho de esto, pero no somos unos psicólogos de verdad, como tampoco somos nutricionistas, como tampoco somos médicos, ¿ok? Entonces, fíjense, la duración mínima de estos son más o menos siete y la máxima nueve, pudiera ser hasta diez, ¿ok? Y yo le pongo ahí entre paréntesis dos, tres, dos o tres, cuatro, dos, que después lo explico en otra tabla, ¿ok? El sistema piramidal no es tan extenso en cuanto al número de cargas a desarrollar por etapa como los sistemas tradicionales, en los sistemas tradicionales veíamos hasta cuatro o cinco variables en una misma etapa, en el ATR vemos dos nada más, una muy invasiva y una de medio recuperación, en este puedes ver hasta tres, más de ahí no, menos de ahí tampoco, o sea, siempre va a haber unas tres que son las más importantes, pero tampoco un sistema invasivo de alta y continua intensidad como el ATR o el USRLPT, ¿ok? Esto lo puedo hacer todo el año, a lo mejor el ATR o el USRLPT para estas edades 15, 16, 17, no lo puedo hacer todo el año todas las veces, ¿ok? Sin embargo, en el caso de los máster pudiera ser que sí porque ya son atletas de veintipico, treintipico de años que ya están muy bien formados, que vienen de una alta competencia que no van a entrenar tampoco una hora y media, dos horas o dos veces al día, sino que como decía Tomás al principio, 45 minutos y que se pueda adaptar algo con más intensidades y menos volúmenes, eso para mí sería lo ideal para un Adorno Master, ¿ok? Su estructura está diseñada de acuerdo a la realidad latinoamericana que se entrena de lunes a sábado, porque yo siempre que voy para clínicas, bueno, sigue el ATR, entonces el ATR me hablaban de 9 a 14 días en la acumulación, entonces con domingos y todo, y es mentira, en Latinoamérica el domingo es religioso, para algunos religioso para rezar, para otros religioso porque descansan y a lo mejor se echan una cervecita, qué sé yo, y los papás no van a llevar a los atletas los domingos a la piscina, entonces yo diseñé triángulos que son lunes, martes y miércoles y jueves, viernes y sábado, entonces un triángulo en la mañana, lunes, martes y miércoles y un triángulo en la tarde y así jueves, viernes y sábado, ¿ok? El número de sesiones de entrenamiento son cuatro triángulos y cada triángulo tiene tres puntas, ¿ok? Son dos entrenamientos, pero este sistema está diseñado para hacer ocho entrenamientos en el agua y cuatro en tierra, ¿ok? Entonces fíjense, ya se van dando cuenta que es un rompecabezas, que es un resultado de medir, de escribir, de buscar el equilibrio entre una cosa y otra, entre un anaeróbico y un aeróbico, entre la intensidad y el volumen y llegamos a un rompecabezas que el entrenador lo va a tener ahí y lo que va a hacer es meter la carga de que le corresponde ese día y que son repetitivas y que tú la pirámide la puedes ir rotando para que, por supuesto, recuerde que los atletas en Latinoamérica son muy inteligentes, igual que tenemos los mejores entrenadores, porque yo digo que los entrenadores de Latinoamérica no estudian mucho, el atleta ya sabe que si todos los martes y los jueves le toca un trabajo de mucha intensidad ese atleta le va a decir al papá el martes y el jueves que se siente mal y que no quiere ir a la piscina, entonces tenemos que rotar mucho esto para que ellos no se acostumbren. Los números totales por sesión suelen auxiliar entre 4.500 y 5.500 los velocistas, yo personalmente, por ejemplo, con William Sigal y Rubio Somolina que llegaron a ser unos 53.9 en mariposas y el otro 55 en cien de espalda, 24.30 en 50 mariposas uno y el otro 25.5 en cien de espalda, nunca pasé los 4.500 y los fondistas son más o menos 40.000 metros a la semana y los fondistas aproximadamente hasta 6.000 metros. Yo no soy muy creyente del volumen, yo soy como Tomás, yo soy más creyente de las intensidades y los últimos estudios te llevan a eso. Su estructura total es aproximadamente de dos meses, lo que te permite lograr cinco o seis picos competitivos efectivos al 90% o al 100% durante el año y mucha gente me pregunta cuando yo hablo del piramidal me dice, bueno Luis, pero ¿cómo yo lo adapto en el calendario si a veces en Latinoamérica las competencias son cada 3, 4 o 5 meses? Bueno, las competencias fundamentales son cada 3, 4 o 5 meses, yo tengo que generar mis competencias evaluatorias o mis competencias donde el atleta, yo siempre trato de estar dentro del programa, viernes y sábado un tope fuerte de potencia de velocidad, de tolerancia a la actacia, qué sé yo, el sábado para ser como una especie eliminatoria del sábado y después unas finales de la mañana si no tengo ninguna competencia, entonces invito a un club que sea un club fuerte de la zona, ¿ok? Y por supuesto, a lo mejor los nacionales son cada 3 o 4 meses pero siempre hay estadales, regionales, siempre hay copas y uno tiene que buscarla y sobre todo, yo las busco en este sistema o como por ejemplo cuando hacía los ATR yo lo buscaba donde terminaba la A y empezaba la T para poder medir, donde terminaba la transformación y empezaba el T y después buscaba otro evento fundamental, pero ese es el secreto de todo esto. Yo llamé a este todos los sistemas, si ustedes se ponen a ver, todos los sistemas tienen 3 fases fundamentales, yo no quiero enredar con nombre y apellido porque, mira, yo veo por ejemplo el mismo Navarro que le pone demasiados nombres a los apéndices y es lo mismo, el XR2, el XR3, a lo mejor es el máximo consumo piso y máximo consumo techo, entonces, no es tampoco la idea enredar y yo traté de simplificar también los conceptos, entonces, hay una fase acumulativa, una fase especial y súper especial y una fase de optimización, ok, pero bueno, aquí está la distribución en cuadro, yo después, por supuesto, en el curso, en el diplomado voy a hablar de los sistemas aneróbicos a lactáceos, aneróbicos a lactáceos, oxidativos, todo ese tipo de cosas, no quiero seguir en esto porque sé que tenemos muchas otras cosas, ahí voy a mostrar, yo le mostraba a Tomás al principio, un gráfico de sistemas en distancias, en dónde estaba, en una prueba al 100%, en qué momento ya saltaba a otra zona, etcétera, 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 y de los dos apéndices más importantes que es el aneróbico y el aeróbico, yo hice una interpretación, hice una tabla, ok, para después desglosarla en esas semanas por pirámides, ok, y tú puedes ver dónde está la carga y en qué momento ponerla, en una primera semana, en una segunda semana, luego ejercicios funcionales y de fuerza, ejercicio en el Ignacio de fuerza explosiva, luego la semana de planificación tradicional de los microciclos especiales y así, segunda semana, tercera semana, o sea, yo las pongo todas y doy una propuesta, ya después queda en nuestra creatividad rotar esas pirámides, pero siempre respetando las cargas, o sea, si yo roto las pirámides, las dos tienen que ir a la derecha, si las rotas, las dos tienen que ir a la izquierda, si tengo un domingo, pues puedo aprovecharlo, pero ya con la misma continuidad de lo que viene de atrás, y luego, por supuesto, la fase de optimización, pues, yo hago en un, en el curso del diplomado que vamos a tener, una propuesta de varios sistemas de series, para que los entrenadores puedan ser súper creativos y todo con colores, fíjense que el color verde lo utilizo más que todo en los trabajos de resistencia, los colores morados son trabajos que son de XR2 y 3, de máximo umbral aeróbico, los rojos son los de máximo umbral aeróbico, y así sucesivamente, ¿ok? Y muchos tipos de series, series según Bill Sweetenhan, series según Federico Rossi, series según, además, en estos días estuve agregándole a este proyecto, series de Willy Arancibe, que está en Colombia y que es gran amigo mío, es venezolano, porque yo quiero que en Latinoamérica veamos todos los, todas las maneras de hacer distintos tipos de series, en el taper, en la etapa de optimización, en la etapa súper especial, en la etapa especial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí no me gusta ser tan rápido porque esto es algo que uno se emociona y quiere, quiere comentar todo, decirlo todo, pero básicamente yo les voy a contar cómo hice la tabla para los porcentajes y los ritmos rapidito y dejamos que Tomás siga haciendo las preguntas para que tengan una idea de cómo calcule todo el piramidal. ¿Qué hice yo con las tablas? Yo agarraba en la serie de 100 con mucho descanso el 100% que hacemos en entrenamiento y yo anotaba la primera y la tercera. ¿Por qué la primera? Porque la primera estaba el corazón en cero y no había ni un milimol de ácido láctico en la sangre. En la tercera ya había una saturación, ya había una acidez muscular, ya el pH sanguíneo empezó a disminuir, ya el lactatón que es un metabolismo y produce ATP ya empezaba a haber una acidez, se empezaba a fermentar el ácido pirúvico y ya era otra cosa. Entonces agarraba estos dos valores y el valor de la competencia. ¿Ok? ¿En cuál competencia? De todas. De la etapa de encarga, de la etapa antes del taper y de la competencia fundamental. Y todos esos valores los escribí en un cuaderno y descubrí en 10 años de trabajo con 4 grupos de 50 nadadores diferentes, entre ellos el grupo donde estuvo Albert Subirá, donde estuvo Tirabasi, el grupo donde estuvieron estos dos, Robinson Molina y un grupo que tuve que eran 4 veniles B que tenían unos 51, unos 52 en 200 libres que era un relevo fenomenal que tuve a finales de los años 2001-2010 y que todos esos valores me dieron muchísima estadística para determinar que el 100% en competencia ¿Ok? Era más 2.97% que es como un valor P en la matemática en entrenamiento. Entonces tengo una tabla que tú le pones el tiempo en competencia y de una vez le suma el 2.92% y te da el tiempo de cada uno de estas esto te evita muchísimo tiempo de hacer por ejemplo aquel test que hacíamos de 8 de 400 para calcular el 85% para desarrollar la capacidad media aeróbica pues nada si el nadador llegaba a hacer esas 8 de 100 y le daba fastidio hacerlas no te iba a decir nada todo ese test a lo mejor te engañaban no te decían el pulso tienes 40 nadadores en el agua entonces que es más que una tabla que tú le pongas el tiempo real de cada nadador y te personalice los valores reales de cada nadador en el agua que el margen de error puede ser de un 20% pero tienes un 80% de efectividad que no es lo mismo o es mucho mejor que trabajar a ciegas sin saber realmente el ritmo y los trabajos de estos nadadores y así fui midiendo por qué tantas horas o tantos minutos entre una carga y otra fui midiendo los nadadores que me llegaban en fatiga y yo todo eso lo anotaba todo eso lo anotaba hasta que me dio pues siempre la estadística la matemática te va a dar una media y te va a decir este es el camino por eso los entrenadores tienen que ser muy incisivos y tenemos que anotar todo lo que pasa en el entrenamiento durante los entrenamientos y en las competencias porque de verdad que eso es lo que lo que nos puede dar un éxito asertivo en un futuro así que bueno Tomás no sé si tienes alguna cosa que quisieras que agregara bueno hay varias de las cosas que estás hablando realmente las fui aprendiendo en una conversación y tú sabes que la tuve con Federico Rossi y uno de los puntos interesantes creo que él marcó Luis que me dejó a mí muy sorprendido fue todo este espectáculo vamos a decir toda esta experiencia que él nos relató sobre el tema del profesionalismo del entrenador ok y uno de los puntos yo creo que tú has traído muy bien a la conversación es toda esa parte estadística que tú has preparado a raíz de toda tu experiencia que todo el mundo ahora va va a aprender o tiene la posibilidad de aprender en el diplomado sobre el cual vamos a hablar porque al fin y al cabo eso también es una son herramientas súper útiles que nos ahorran muchísimo tiempo muchísimo tiempo nosotros los entrenadores como ese valor pi o valor pi figurativo que mencionas para tú determinar los tiempos de entrenamiento entonces ahora hay un punto importantísimo que ustedes dos están involucrados que es con el con el tema del ASCA y quiero entrar un poquito más para que nos explique un poco sobre eso y yo a mí me interesa muchísimo porque desde hace tiempo uno se ha ido dando cuenta de que aunque hay certificación está la American Swimming Coaches Association o ASCA y FINA a mí me daba la impresión como que habían muchas cosas que se quedaban sencillamente en la superficie y que había que profundizar porque era parte de lo que nosotros en Latinoamérica siempre como que nos íbamos quedando rezagados había información que se estaba desarrollando a nivel de metodologías y de resultados en entrenamientos y que no se estaban enseñando en la parte de certificación formal entonces en términos del ASCA pero vamos a entrar primero en la parte del diplomado quiero que nos hable un poquito porque las dos cosas están relacionadas ¿cuáles son los beneficios que tendrán los entrenadores que inviertan en el diplomado que van a hacer a través de la plataforma de GSE y el costo del mismo si te puedo molestar con eso y lo último y una parte importante que siempre va a salir para nosotros los entrenadores latinoamericanos si si al cursar este diplomado los entrenadores pueden acumular créditos hacia alguna certificación puede ser la misma certificación del ASCA que vamos a hablar y la parte tú sabes el punto sobre la y que todo el mundo pregunta el valor curricular del diploma perfecto buenísimo todas las preguntas y de hecho bueno ya estamos como quien dice afilados porque tenemos bastante tiempo ya trabajando en esto bueno primero una cosa que yo quiero recalcar de lo que decía Federico el entrenador tiene que ser una persona muy profesional ok y para ser un gran profesional tenemos que estar abiertos a que no tenemos la verdad absoluta de que la fisiología es muy amplia y es amplia en el sentido de que cada nadador es diferente o sea la fisiología te puede llevar por un camino pero de repente te vas a encontrar con un Michael Fels que se recupera en 3 horas o en 4 horas cuando otro atleta normalmente se recupera totalmente en 32 horas ok te vas a encontrar con esos casos atípicos como de repente una nadadora de esta china o japonesa que llegan a unos Juegos Olímpicos con 14 y 15 años y te ganan una medalla de oro sin embargo ahora estás viendo nadadores como Irving Dara Torres que se yo y mucho más que hasta Nicolás Santos de 50 Mariposas ahora que ha mejorado hasta sus tiempos de cuando tenían 19 o 20 años ok entonces bueno en el mismo sentido que los entrenadores empecemos a profesionalizarnos un poco y darnos cuenta de que no tenemos la verdad absoluta y de que tenemos que escucharnos todos ahí fue donde nace este concepto del ASCA ok porque esta ASCA en los Estados Unidos que es un apéndice prácticamente de la US Swimming donde ellos le exigen a sus entrenadores para poder trabajar el nivel 1 y 2 ok y ellos se centran muchísimo sobre todo en el nivel 1 en lo que es la ética profesional del entrenador ok ahora bien los costos son un poco elevados y todos estos créditos son dentro de los Estados Unidos ahora que tenemos nosotros en Latinoamérica para certificarnos no teníamos nada y cada país está trabajando de manera aislada cuando pudiéramos hacer una gran potencia latinoamericana entonces se nos ocurrió y le hemos ido dando forma el tema de 5 niveles que tú los puedas hacer en un año porque también está el FINA FINA tiene unos niveles muy buenos nosotros no queremos ser un programa paralelo todo lo contrario queremos apoyar la labor que hace el FINA en el mundo y en Latinoamérica pero queremos dar la oportunidad de poder pasar por todos los niveles si tú quieres en 3 o 4 meses y no cada 2 años que es lo que oferta FINA de mandarte a tu país 1 o 2 cursos FINA para hacer un nivel y después tienes que esperar a lo mejor 2 años más para poder hacer o al año siguiente otro nivel y esto el deporte es muy dinámico en un año los científicos descubren muchas cosas entonces nosotros queremos tener en esos 5 niveles a los mejores entrenadores de Latinoamérica los mejores entrenadores de Norteamérica porque estamos trabajando para que la plataforma tenga traducción simultánea los letreritos como cuando está viendo una película todo eso va a ser hay gente que está trabajando en la plataforma y ya está casi terminada ya el registro de las que está listo ya hay un logotipo o sea ya de verdad que esto ha sido un movimiento bien grande que no es Luis Moreno solamente son entrenadores que teníamos ese sueño hace muchos años entre ellos también Federico Ibraí Gossi Albert Subirac en Estados Unidos hay mucha gente que de verdad y queremos que todo el mundo se involucre si tú tienes nivel 1 y 2 en República Dominicana y te vas a vivir para Venezuela tú tienes nivel 1 y 2 en Venezuela ¿me entiendes? y que las federaciones se puedan apoyar en Lasca para nivelar a sus entrenadores en ese sentido porque las federaciones pueden reglamentar de la manera que ellos dispongan según la realidad de su país a lo mejor en la Federación de Venezuela podemos decir bueno si tú tienes nivel 4 a lo mejor no puedes ir para los Juegos Panamericanos como entrenador porque necesitas tener cierta preparación para ir a los Juegos Panamericanos no solo de conocimiento sino de dirección técnica o sea cómo manejar el equipo administrativamente y operativamente ¿si me entiendes? entonces bueno a lo mejor en Bolivia pues no tendrá la misma reglamentación porque a lo mejor no tendrá la misma cantidad de nadadores olímpicos que tuvo en algún momento Venezuela o Argentina o Brasil ¿si me entiendes? entonces es apoyar la labor de esa federación en cuanto a la preparación de sus entrenadores y nuestros niveles pues nosotros queremos que sean mucho más amplios en el nivel 1 aparte de la ética profesional se tiene que trabajar mucho reglamento en la natación el reglamento fina que lo tenemos que conocer los entrenadores las nuevas variables las nuevas reglas cómo dar la vuelta por qué por ejemplo cuando hubo el caso de Ryan Lofty que salió boca arriba en el combinado por qué no se puede por qué cambia el estilo que se yo todo eso lo tienen que manejar un entrenador administración de un club cómo administrar un club cómo empezar los niveles de enseñanza todo lo que tiene que ver con las proyecciones de estilos o sea porque a veces nos concentramos vemos el nivel 2, 3, 4 y 5 como lo más importante y resulta que el 1 es el más importante de todos luego un nivel 2 que serían estas planificaciones tradicionales los fundamentos para planificar para periodizar estas nuevas estas nuevas tendencias intermedias como por ejemplo el piramidal o otras que han ido naciendo y un nivel 3 donde ya tú empiezas a ver cosas en el mundo que tenemos que verlas todos estos sistemas nuevos y que tenemos que revisar y que tenemos que analizar entre todos ok ya después por supuesto los niveles 4 y 5 son niveles de muy alta competencia donde involucran ciertos aspectos de nutrición medicina deportiva ciencia aplicada la natación que se yo o sea pero es es algo como una universidad y no es simplemente nivelar por nivelar o sea por decir mira yo tengo el nivel 1 y tengo el nivel 2 y poner el diploma en facebook y en instagram sino que realmente todos los entrenadores latinoamericanos tengamos la oportunidad quienes van a ser los ponentes no sabemos o sea ahí van vamos a empezar a recibir o van a empezar a recibir los directivos de las currículum cantidad de clínicas dictadas o sea que todo esto sea algo también muy de meritocracia y no de dedocracia como estamos acostumbrados a veces en latinoamérica y aparte la plataforma va a tener un de esos 5 niveles va a tener un lado que va a decir cursos especiales de avanzada y entonces de repente íbamos a ver a un Tomás Bisono hablándonos de la natación master y ahí íbamos a tener a lo mejor un Emerson Farto ojalá por Dios y a lo mejor íbamos a tener a un Federico Rossi o a un Fernando Navarro el que quiera estar ahí va a estar ahí y va a tener esa plataforma abierta para eso entonces eso es lo que se quiere con el tema del ASCAP y el diplomado Tomás es como la apertura de este nivel 1 y 2 para demostrar a Latinoamérica que sí se puede y se puede tanto como el otro diplomado que están haciendo en Argentina que son tremendos entrenadores que nosotros desde la plataforma le hemos hecho hasta publicidad también porque queremos que toda Latinoamérica se escuche entre todos eso es lo que queremos mucha humildad mucho profesionalismo es lo que nos falta yo siento que los entrenadores de Latinoamérica hemos sido en cierto punto muy egoístas con nuestros conocimientos y mi padre siempre me decía no te van a recordar por los 3 Juegos Olímpicos y por las medallas y por Albert te van a recordar por la cantidad de gente que tú puedas ayudar en el camino entonces el diplomado va a tener no sé si quieres ya que te explique algo o tienes alguna pregunta con el diplomado porque no pero pero antes de darte la palabra para que entres un poquito más en ese tema eso que acabas de decir al final tiene toda la realidad no te imaginas porque si bien es cierto mis comienzos como entrenador fueron más una simbiosis de lo que fui aprendiendo de otros entrenadores cuando fui juvenil y lo fui aplicando y probando al mismo tiempo Luis como porque todavía estoy activo en la natación entonces me ha venido me vino hace 5 o 6 años esa convicción esa vocación de que lo que yo sabía y había aprendido y que era fundado en partes científicas que las personas tenían que conocerlo entonces estoy sumamente convencido de que esa es la clave tenemos que abrirnos tenemos que compartir la iniciativa es fabulosa entiendo de que eso también va a venir nos va a conceder lo que en Estados Unidos sabemos que hay que es el famoso factor X que habla Magilisco habla el mismo Seilo que si bien es cierto ellos tienen digamos cierta base científica como digo antes como he dicho anteriormente si quieres 100 te vas a Alemania te vas a Hungría los estadounidenses lo que tienen es suma una alta competencia terrible entonces nosotros como unidos como región entiendo de que podemos empezar a acceder a esos niveles de competencia cuando empezamos a amachar los mejores nadadores nuestros y los ponemos a entrenar juntos yo creo que esa parte va a ser fundamental y va a ser realmente va a generar un resultado asombroso y yo sé que eso va a acarrear nadadores de muchísima competencia de muchísimo nivel en el futuro no muy lejano así que te doy la te cedo la palabra para que nos comenten así es y no depende de mí solo de Tomás Bisolo de Emerson o de Federico depende de todos esa es la línea ¿no? entonces bueno este diplomado nosotros quisimos hacerlo de manera muy didáctica de manera muy aunque no es presencial pero sí personalizada nosotros pudiéramos interactuar con las personas que están que de hecho debo decir que ya en este momento estamos súper agradecidos con Latinoamérica tenemos gente de Uruguay de Bolivia de Colombia tenemos una un entrenor de Tailandia tenemos llamadas parece que se va a escribir uno de Guinea Ecuatorial que es del África o sea que imagínate las dimensiones que esto agarró de México México es un ¿cómo se dice? un país que tiene muy buenos entrenadores pero es fuerte el sistema o sea las diferentes variables que se manejan en México y ahorita recién incluso se están organizando de muy buena manera ahí está mi amigo Armando que es el que está en Servicio Potosí mi amigo Nicolás Torres y están haciendo una nueva asociación de entrenadores que todo esto es más o menos la idea de esto de lo de Lasca el diplomado va a tener cinco módulos porque nosotros queremos que la gente vea o que todos los entrenadores nos escuchen nuestras experiencias que vean por dónde pasamos para llegar a donde estamos y en qué fallamos y en qué acertamos diferentes tipos de trabajos en el agua de periodizaciones con diferentes tendencias por eso decidimos que tenía que ver uno de la Argentina de por allá abajo uno de Venezuela uno de Panamá en Centroamérica y queremos también quisimos ponerle que es muy del nivel uno ese mito que a veces para nosotros es fuerte dejar que un nadador se vaya a los Estados Unidos pero que la gente sepa cómo es el camino para llegar a la natación más fuerte en sistema del mundo porque realmente su sistema universitario lo es situé y todo este sistema que tiene el ABC Swimming es un sistema que votan ahora solo o sea yo siempre lo digo no creo si algún norteamericano anda por ahí a lo mejor me va a agarrar rabia no creo que los norteamericanos sean mejores entrenadores que tú que todos los latinoamericanos creo que tienen un sistema muy bueno de competitivo de si no tienen una arena pro tienen un tier tienen un sectional tienen un duermit tienen o sea todo el tiempo están compitiendo y por ahí había un entrenador que se llama Ernest Mailischko que decía que la competencia era la parte más importante del entrenamiento entonces es un secreto y tenemos pero tampoco le tenemos que tener miedo Simón Bolívar decía lo bueno hay que imitarlo no envidiarlo entonces bueno hay cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestros países como por ejemplo el sistema educativo en ese diplomado nosotros queremos hablar de todo eso Tomás las estadísticas los sistemas los diferentes visiones por eso cada módulo tiene seis clases son tres semanas cada módulo vamos a empezar en agosto y vamos a terminar en noviembre o sea es un diplomado bien completo y damos la posibilidad también de que si alguno lo ha inscrito quiere ir a esos centros de entrenamiento donde estamos nosotros a ver los entrenamientos presenciales pues también porque esa es la idea la idea es compartir Tomás la idea es abrirnos y darle a la gente un poco más de lo que dan en los cursos yo voy a poner una anécdota Tomás a mí me gusta mucho hablar como te pudiste dar cuenta pero es que uno quiere decir tantas cosas y a veces tiene poco tiempo pero yo creo que cada vez que yo voy a una clínica el entrenador que daba la clínica me daba cuatro tips pero nunca nadie me decía cómo armar una semana o cómo armar todo el entrenamiento entonces todo eso por ejemplo el piramidal es como ese rompecabezas ya hecho para que el entrenador pueda poner las piezas donde van y no tenga que perder tiempo calculando midiendo sacando tablitas para cada uno no yo le reparto la tablita a todos mis nadores y ellos saben dónde poner el tiempo y la tabla te da todo lo demás o sea eso es lo que lo que estamos buscando facilitarle a Latinoamérica que la planificación sea más corta y más efectiva en el agua hay muchos entrenadores con conocimientos científicos enormes pero con poco resultado en el agua y al revés hay algunos que tienen pocos conocimientos científicos pero tienen muchos resultados en el agua hay que escucharlos a los dos y el diplomado es un intermedio algo de ciencia y algo de metodología por eso se llama ciencia y metodología de la natación entonces eso es más o menos el diplomado no terminé lo de Ossi Ossi nos va a hablar de todo el sistema de los institutos y cómo llegar ahí cómo es el reclutamiento y por supuesto nosotros le pedimos que algo que que él ha trabajado muy bien desde que viene el de Arbun que es mucho de la parte de la velocidad los entrenamientos de velocidad tú sabes que esa parte específicamente la parte de la velocidad tú sabes que y lo has mencionado ya varias veces con el tema del USRPT el entrenamiento ultracorto como te dije anteriormente yo vengo más o menos ya seis años entrenando con este sistema y sí hay personas que me hablan pero bueno cómo puedes tú entrenar todo el año no es un tema de entrenar todo el año sino es un tema de tú hacer los ciclos correctamente particularmente porque yo lo he podido aplicar con éxito en más o menos 150 nadadores másters a través de todo este tiempo porque tampoco tampoco puedo manejar el sistema de manera remota porque la gran parte de los nadadores que he entrenado bajo el sistema no todos pero la gran parte ha sido remoto entonces imagínate entrenar una masa grande de nadadores másters sin poderles dedicar el tiempo básicamente ese feedback que tiene que haber entrenador entrenador al mismo tiempo yo vamos a decir ir perfeccionando lo que fui aprendiendo de Ruchal lo que fui aprendiendo de los Andrew y toda esta gente el asunto es es que yo me di cuenta que la clave como tú mismo lo especificaste y vamos a hablar de especificidad en el sistema piramidal que la clave era la especificidad que mientras más yo enfocaba me enfocaba a mí y enfocaba el nadador en prepararse exclusivamente para aquellas habilidades que son vitales para el desarrollo excelente en una carrera mejores resultados tenía entonces ¿qué fue lo que me fui dando cuenta Luis? que todo esto que nosotros aprendimos por experiencia de manera empírica y todo eso en los años 80 y 90 de que había que nadar mucho para nadar bien realmente tenía su momento particularmente la parte formativa porque había que desarrollar va a ser obvio y todo pero una vez ya el nadador está formado realmente lo metemos de lleno completamente en la parte específica de carrera entonces para mí que soy un entrenador más preponderantemente es el lado máster que el nadador ya que está formado me encontré que obviamente no es ¿cómo se llama? ciencia espacial esto que estamos hablando sencillamente son efectos de entrenamiento que mientras más yo potenciaba el trabajo y los estímulos que le iba a poner al nadador que le exigía al nadador en el tiempo reducido más atención a nivel mental le iba a poner ese entrenamiento no iba a haber fatiga mental iba a haber fatiga muscular y fatiga del sistema nervioso pero fácilmente recuperable entonces lo que yo fui viendo es que si bien es cierto hay que complementar una parte digamos de cierto entrenamiento que te pueda dar una base particularmente aquellos nadadores que están regresando después de muchos meses y muchos años pero una vez ya tú readecuas ese sistema digamos nervioso cardiorrespiratorio cardiovascular te puedes meter inmediatamente en el trabajo y es lo que me ha dado muy buen resultado y he tenido muy y he estado muy agradecido con toda la comunidad de la natación latinoamericana porque si hay sus no te voy a decir detractores sino personas que piensan de que no tienen mucho fundamento sin embargo los resultados están ahí entonces en ese sentido a mí sí me gustaría mientras vamos a decir la ASCA vaya digamos creciendo y vaya formando entrenadores ver la manera de como USRPT en base a esos resultados que son contundentes de tiempo entre un 70 y un 80% de efectividad en los resultados o sea estamos hablando de números interesantes que podamos hacer una que podamos trabajar de la mano de la ASCA para presentarle a toda Latinoamérica la porque esta metodología es una que se puede considerar entre las que nuestros nadadores que tenemos un alto porcentaje de fibra de contracción rápida particularmente en toda nuestra región Venezuela Colombia Jamaica República Americana Puerto Rico estamos dotados de mucha fibra de contracción rápida entonces este tipo de metodologías son muy muy efectivas para entrenar nadadores que pueden extenderse hasta la misma media distancia 400 y 800 metros porque ya tú sabes que una carrera de 400 metros no es una carrera de semifondo per se no es una carrera con más sistemas con otros sistemas metabólicos con otro tipo de exigencias pero es una carrera que se nada en 3 minutos 40 segundos hoy en día realmente es una carrera relativamente corta entonces en ese sentido Luis tú que has visto parte digamos algunas pinceladas de lo que es USRPT ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de una persona que ha sacado tanta información y que ha formado un sistema que evidentemente da muy buenos resultados ¿cómo lo ves tú en comparación con lo que tiene que ver o cómo sea cómo hace una simbiosis con la metodología piramidal? Bueno fíjate que en la clínica en el primer en la primera clase yo doy vamos a dar por lo que me corresponde a mí voy a dar un poquito de lo que es la tradicional y yo en la segunda voy a comparar la tradicional con el ATR pero es más o menos es más o menos la misma como te comentaba anteriormente yo he leído o he trabajado más del ATR que el USRLPT pero tú comentabas algo ahorita bien importante esos nadadores ya formados como por ejemplo la natación máster que es la que te da muy buenos resultados a ti acuérdate que esos nadadores que fueron de muy alta competencia tienen una célula una memoria muscular y cuando ya en lo que tú comentabas cuando ya tú llevas dos tres semanas y ya esos nadadores que tenían tiempo sin nadar o que vienen por ejemplo ahorita nos toca después de la cuarentena te tocará también ahora cuando empiecen los másters ya las tres o cuatro semanas ya puedes empezar a aplicar ciertas intensidades porque esta memoria muscular pues se activa muy rápido y se adapta que eso es el secreto de todo esto el problema acá en todos esos sistemas de entrenamiento es el tiempo de adaptación que te lleva y que tú lo ves hay maneras de medirlo el tiempo de adaptación y el tiempo de desarrollar ok porque entonces todas tienen una curva como la película un punto de quiebre y ese punto de quiebre te lo da la experiencia Federico lo decía incluso en estos días cuando tú ves por ejemplo en una que estás llegando a los 1600 metros en un trabajo donde estás tratando de mejorar la llegada de más mililitros de oxígeno a la mitocondria y ves que el nadador se dispara en el tiempo y se dispara en las pulsaciones a lo mejor el nadador ya uno sabe que no está para hacer una quinta serie que es preferible quedarse ahí en la cuarta porque a veces es preferible no desgastar no caer en estas lesiones crónicas que a veces la gente le tiene miedo a una ruptura de un ligamento o algo y a veces es peor un músculo fatigado y una fatiga crónica entonces yo lo que le digo a todos los entrenadores siempre y lo que hablamos mucho lo vamos a hablar mucho en el diplomado vamos a poner las diferencias de de todos estos sistemas del tradicional del piramidal y de todos estos sistemas muy novedosos y de muchas intensidades de manera que en esas series que vamos a desarrollar porque vamos a hacer como un entrenamiento virtual nosotros le vamos a explicar al alumno a la persona que está haciendo el diplomado en dónde está el punto de quiebre pero de cosas reales de nadadores que lo hicieron o sea mira aquí está esta estadística de William Cigala cuando entrenaba para el 100 mariposas y fíjense que el punto de quiebre de él en los trabajos de potencia lactasia o en los trabajos de resistencia lactasia está aquí y por qué le pasaba eso bueno por esto por esto por esto y por esto si me entiendes y ahí es donde tú descubres cuando un programa es adaptable o bueno para el senador o no yo tuve una temporada donde William y Robinson hacían dos dos programas distintos o sea lamentablemente tuve que pagarle a otro entrenador para que me ayudara con otro grupo porque no toleraba William el mismo trabajo que Robinson y resulta que el que le hacía bien a William era el que le estaba haciendo a él y el que le hacía bien a Robinson era el que le estaba haciendo a Robinson entonces fíjate tú hablas has tenido 150 nadadores máster ok la estadística siempre por delante cuántos nadadores de esos máster han sufrido de fatiga crónica cuántos nadadores de esos máster han tenido buenos resultados en la competencia no necesariamente el haber tenido más con mejores resultados en una competencia significa que el sistema sirve porque la natación máster como tú lo decías y más como lo hacemos nosotros que lo hacemos a distancia que tú no sabes a lo mejor el nadador hizo el 1-8 que tenía que hacer en una sedencia libre pero la pulsación está muy por arriba y no te lo dice ¿me entiendes? porque no son como nosotros que anotan todo y te dicen todo no te dicen bastante pero no todo entonces es muy complicado y ya es complicado presencial imagínate a distancia sin embargo como digo yo siempre a distancia hay un 80% de efectividad porque están haciendo un programa que es más planificado de lo que ya estaban acostumbrados ¿me entiendes? porque muchas nadadores máster van al club y hacen 3.000 metros suaves y ya dicen ya listo ya entrené ¿me entiendes? entonces no oye llega un tomavizón o llega un Luis Moreno y les pone a hacer ya series de 100 llegando a tal ritmo series de 50 con tanto descanso con las pulsaciones en tanto y ellos empiezan a ver primero se asustan pero después van viendo cómo pasan ese proceso de adaptación que es el que ya hemos medido tantas veces que ya uno a ojímetro sabe dónde termina y dónde empieza el proceso de desarrollo o sea eso es lo importante lo importante es identificar número uno ¿a quién va direccionado el programa de entrenamiento? número dos ¿cuánto tiempo tarda esa persona en adaptarse a ese programa de entrenamiento? y número tres ¿cuánto tiempo tarda en desarrollar? y en ver que llega al final de la curva en óptimas condiciones por eso yo le puse en el piramidal el tapering o el puestapuntos de conocemos toda la vida yo le puse la fase de optimización de modelación competitiva ¿ok? entonces básicamente Tomás para no entrar tanto en la fisiología y la bioquímica ahí es donde está el secreto de todos estos programas yo he escuchado mucho lo que dices tú yo he escuchado mucho no que esto no sirve que esto sí sirve y miren señores todos los programas están dentro de la fisiología y de la bioquímica en lo que tú entiendes a grosso modo lo que está pasando dentro de tu cuerpo y por qué caíste en una fatiga o por qué estás desarrollando y por qué esa persona le está haciendo bien o no en ese mismo momento tú vas a ver cuál es el sistema que le va a caer bien a ese atleta entonces decir que esto no sirve es un poco mercenario y decir que el piramidal que es el que yo estoy tratando de desarrollar es el mejor del mundo también es muy mercenario o sea hay que ver hay que medir hay que escribir y hay que ser muy estadístico para uno saber dónde está el secreto claro y así mismo como tú bien mencionaste no todos los sistemas funcionan para todos los nadadores entonces hay que saber hacer esos ajustes por eso es tan importante que haya y voy a hablar más específicamente de los entrenadores que están el día al día ahí al pie de la piscina hay que desarrollar esa relación hay que saber hacerlo o sea no es nada más digamos el tirano que diga hagan lo que yo tengo que decir hay que saber establecer ese diálogo porque recuerden a todo el mundo que nos está viendo ahora en vivo y que va a ver la grabación recuerden de que nosotros como prioridad tenemos que establecer un alto nivel de credibilidad porque sin credibilidad no vamos por ningún lado entonces una vez se establezca ese se establece eso autoridad y credibilidad entonces tenemos que aprender a desarrollar la relación con el nadador porque el nadador tiene que llegar a un punto de sabernos decir o de podernos decir las cosas que están pasando con él y si no desarrollamos esa relación no va a haber la confianza necesaria y mucho menos el nadador nos va a decir todo lo que está pasando nosotros vamos a confiar en que sencillamente base a la estadística vamos a estar viendo unos resultados pero posiblemente mentalmente hay otra cosa padeciendo en esa mente entonces esa parte yo creo que también es sumamente importante que la consideremos y yo sé que va a estar también en la parte del diplomado porque esa parte psicológica ustedes también la van a hablar fíjate Tomás incluso es que bueno a uno como entrenador le vienen tantos tips a la mente que son los que se van a desarrollar durante el diplomado por ejemplo y me acordé ahorita es que es tan determinante cuando llegamos al tapering y ya bajan mucho los volúmenes de entrenamiento pero el nadador sigue comiendo igual y no medimos eso entonces llegamos a la competencia y wow pero si el tapering estuvo fenomenal y subió el tiempo resulta que esa nadadora subió dos kilos durante el tapering porque no le medimos no controlamos el peso y son a veces pareciera ser tonterías pero cada detalle marca la diferencia el día de la competencia por eso bueno yo estoy muy seguro y esto es algo que le digo a los entrenadores también de Latinoamérica que nos escuchan siempre que hay que ser bien héroes para entrenar a 40 y estar pendiente de todos los detalles de los 40 o de los 30 de un club porque los nadadores que hacen oro plata y bronce uno vuelo olímpico entrenan 2 con un entrenador o 3 no entrenan 40 entonces uno puede ser mucho más personalizado uno puede medir mejor las cosas ¿me entiendes? y a veces nos pasa a nosotros o te debe pasar a ti en el mundo del máster cuando tienes 10 ahora en máster y llega la la etapa de de optimización o la etapa del tapering y resulta que a 9 los atacó la ansiedad ¿y qué vamos a hacer ahí? entonces tienes que escucharlos a todos y mira pero qué pasó cómo estuvo el día de trabajo yo soy el que le hablo mucho a la gente los llamo y no pero Luis yo te dije lo que lo que había hecho sí pero yo no te estoy llamando para saber lo que entrenaste te estoy llamando para saber cómo estás tú cómo estuvo tu día de trabajo y los entretengo y les digo cosas positivas o sea son mil cosas que pueden determinar el resultado de un entrenamiento o sea no yo utilizo la TR es el que funciona porque tengo este y este resultado no no porque a lo mejor este resultado es casualidad y este otro resultado es porque el atleta es muy buen atleta y a lo mejor sí por supuesto tú eres muy buen entrenador y funcionó pero todas esas variables hay que medirlas para poder decir este es el verdadero camino ¿me entiendes? perfectamente perfectamente oye Luis la verdad que si seguimos hablando tú sabes que nos vamos esto se hace interminable y realmente quiero darle la oportunidad a la persona que nos están que están con nosotros acompañándonos a esta hora de la noche la oportunidad de preguntar aquí tengo creo que un par de preguntas aquellas personas interesadas en hacerle preguntas a Luis puede levantar la mano pero aquí mientras tanto vamos a ir leyendo un par de preguntas que tenemos en el chat ¿no? Glenn Olmedo nos pregunta profesor Luis si usted tiene un nadador fondista de 800 metros ¿qué capacidad física prepondería en su entrenamiento? ¿mucho trabajo de baja intensidad mucho trabajo en alta intensidad o ambos? ¿en cuánto porcentaje cada uno? bueno que eso está todo implícito ahí en lo que vamos a hablar en el mira yo lo primero que voy a hacer es pedirle perdón a todos por no poder explicarles todo esto en este programa es imposible que yo les pueda dar todas las variables porque esto es más como informativo de cómo era el diplomado yo más o menos dije las cosas yo después que termine el diplomado voy a hacer zoom para explicarles a todo el mundo porque quiero compartir con Latinoamérica todo esto ya lo hice lo hice con Perú lo hice con Bolivia lo hicimos con Panamá y explicamos todas estas vertientes por supuesto que incluso Glenn Golmeo Riquel me está escrito en el diplomado así que nos vamos a ver ahí le doy la bienvenida creo que es Chile mira como me acuerdo de los nombres y todo creo que él está en el diplomado entonces claro fíjate que cuando yo di la explicación del pirámide tanto los velocistas como los fondistas tienen trabajo de ciertas intensidades aplicadas a cada uno incluso cuando veamos la clase de las series vas a ver una serie para fondistas y una para velocistas de lo mismo o sea por ejemplo por decir algo del máximo consumo de oxígeno o de una capacidad aeróbica mixta tú vas a ver que vamos a hacer series adecuadas por una hora de 100 metros y vamos a hacer series adecuadas por una hora de 200 o de 400 ¿dónde están las variables? bueno ahí es donde están las mediciones y los secretos pero si lo vamos a hacer lo vamos a hacer en el diplomado ojalá bueno Tomás me diera un par de horas hoy que con todo el gusto el mundo lo explicaría porque es bien extenso esto pero no es complicado no es complicado yo sí tengo una y me lo dice mucha gente a mí no me gusta hablar de mí porque me parece que es muy pedante pero mucha gente me dice que yo soy muy práctico para explicar las cosas muy científicas porque trata de que la gente las entienda porque yo en la cabeza tengo algo pero a lo mejor la persona que yo estoy hablando es más bioquímico que yo pero es menos fisiólogo o es más entrenador que yo pero es menos psicólogo o qué sé yo o menos pedagogo o más pedagogo que yo entonces bueno hay cosas que vamos a desarrollar juntos en ese diplomado vamos a tener series vuelvo y repito vamos a hacer series como virtuales donde vamos a ver ejemplos para ver cómo trabaja un fondista y cómo trabaja un velocista bajo la misma carga bajo las mismas intensidades porque ayer Rossi hizo una charla buenísima hicimos una convocatoria entre los cinco y reunimos 335 entrenadores de toda Latinoamérica con Federico y de qué hablo Federico la resistencia en los velocistas o sea la importancia de los trabajos de resistencia para los velocistas y también vamos a hablar de la importancia de la intensidad de la lactácida y lactácida de potencia y de fuerza para los fondistas que también lo necesitan en su medida por supuesto ya perfecto Luis mira tengo una pregunta aquí de quiero decir profesor Mario Rodríguez aunque está abreviado su apellido la pregunta es la siguiente ¿cuáles son las capacidades? y puedes evidentemente decir si cae dentro del tema del diplomado todos vamos a entender pero la pregunta la pregunta va ¿cuáles son las capacidades que se anteponen unas antepones a otras? se pueden anteponer una a otra por ejemplo ¿puedo dar una clase en una clase ver velocidad y fuerza o es una u otra? pero que eso dependiendo de cómo de dónde viene y para dónde vas porque esos son enlabones que cuando uno planifica de repente te pudieras hacer las dos si el día anterior fue un día netamente recuperativo y puedes hacerlas las dos dependiendo de el el metraje de cada una y y que no estés invadiendo un sistema o sea que no estés pasando para otro sistema que no tenías planificado para ese día tienes que tienes que ubicarlas yo en el diplomado también vamos a dar muchos ejemplos de eso pero depende de lo que estés hablando cuando hablas de velocidad puedes hablar de la velocidad pura que es la velocidad que está implícita en la reacción entre que tocaron la pistola y saliste y que ahí está el agua puedes hablar de la velocidad crítica pero que yo te he leído unos artículos bien buenos sobre esto en qué momento se dispara el ácido láctico y mantiene la misma velocidad que llevabas o sea es dependiendo de lo que quieras desarrollar y en el momento y por supuesto tú puedes trabajar como esto lo que veníamos hablando estos sistemas tan novedosos esa intensidad de todos los días pero tampoco si tienes una intensidad muy fuerte mañana o tuviste una muy fuerte el día anterior hay ciertas cosas que no vas a poder trabajar en dos variables sino que vas a poder trabajar una ese día pero todo esto se mide y todo esto se lleva a la práctica o sea en estas planificaciones en estas periodizaciones es un poco esto sí es un poco más complicado pero 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 es muy fácil de aplicar lo vas a tener todo en el rompecabezas del piramidal también estoy haciendo publicidad ¿ves? Ya mira aquí tengo también otra pregunta de Alicia Cuello y ella nos nos hace la siguiente preguntita ¿qué se evalúa en el nadador para que sea velocista o fondista? ¿hay entrenadores? hay me imagino que establas o que está preguntando porque la pregunta no se entiende perfectamente pero te la voy a tratar de estructurar para que sí se entienda en el tema de la definición del velocista y del fondista ¿hay alguna manera de cómo sumar puntos para que se ponen en varias carreras y postas como para establecer? no sé si entendiste la pregunta creo que sí creo que sí a ver si la voy a llevar por este camino a ver precisamente es una de las esencias del curso que vamos a hacer y tú lo dijiste en un principio el nadador desde el principio tiene que saber nadar muy bien los cuatro estilos y tiene que hacer mucha capacidad aeróbica porque esto es un deporte muy aeróbico o sea la prueba más corta es 25 segundos un 50 libre y la velocidad pura es prácticamente dura 6, 7, 8 segundos o sea que es una prueba de atletismo un 100 metros plano por decirte algo entonces esa base aeróbica en un principio te da la posibilidad de que ese atleta sea más versátil el día de mañana mientras ese atleta va creciendo y se va formando morfológicamente te vas a ir dando cuenta por la experiencia como entrenador y por los resultados como atleta si ese atleta es velocista o fondista lo vas a ver en los tiempos y en los pulsos y vas a poder medir vas a poder ir viendo en la fisiología todo eso está más o menos no más o menos está tabulado pero la experiencia y las individualidades te van dando la tabulación de cada uno porque tú vas a ver que por ejemplo un fondista le cuesta muchísimo agarrar velocidad y hacer lo que hace un velocista en la primera serie de un trabajo de tolerancia en la actácida o de potencia en la actácida te vas a dar cuenta rápido en cambio el velocista salió el primer 6 hizo 53 y en el segundo hizo 59 porque se tiró toda la fibra muscular rápida como los ayer hablaba Federico Rossi de este animal que corre muy rápido pero la mayoría a la vez se le escapa la presa porque esa velocidad que es la más rápida del mundo le dura muy poco porque su fibra muscular es muy rápida pero no resistente entonces vas a ver que el fondista arrancó haciendo 54 pero en la o 55 no logra hacer 53 pero en la segunda vuelve a hacer 55 y en la tercera vuelve a hacer 55 y así va y así va entonces bueno hay muchos indicativos durante un entrenamiento que te van a decir si el nadador va hacia la velocidad o va hacia al fondo bueno hay cosas científicas mucho más más evidentes como lo que hablaba anteriormente con una biopsia muscular pues sabe rapidito si tiene la fibra rapioleta pero eso está prohibido así que bueno hay que hacerlo midiendo resultados midiendo ritmo de trabajo en entrenamiento hay test hay test para también medir a ver si un atleta es más va más hacia la velocidad que hacia el fondo pero bueno sí es muy probable saberlo es muy rápido saberlo yo sí te quería preguntar Luis y desde el punto de tu experiencia hay un debate interesante por cuestiones de tiempo y por cuestiones de estructura va a depender de la respuesta va a depender perdón la ejecución de cada programa de cada equipo pero por ejemplo hay escuelas que dicen yo siempre voy a trabajar la parte de preparación física antes de entrenar y hay otras personas que dicen por ejemplo Seilo habla mucho de la activación del sistema nervioso en el agua que es lo que yo que es lo que yo creo y lo que he leído no es que una cosa te reste lo otro sino que si vamos a activar el sistema nervioso para un esfuerzo lo hacemos primero en el agua y después de entrenar eso es lo que yo he aprendido entonces sí te quería preguntar tu opinión en eso ¿cómo lo ves tú? ¿físico antes después nadar primero nadar después físico? A mí me gusta más nadar y después físico porque es que tú vas a competir en el agua no en el gimnasio entonces lo más importante lo vas a activar en el agua eso es sencillo yo creo que no tienen competencia por supuesto lo que vas a hacer fuera del agua si es la misma carga que estás haciendo en el agua pues tienes que distribuir el tiempo entre el agua y la carga o sea no es que vas a hacer si hoy me toca esta carga y esta carga se acostumbra a hacer en 20 minutos entre recorrido y descanso etcétera ¿verdad? y después en el gimnasio vas a hacer la misma carga otra vez 20 minutos bueno fisiológicamente hablando el gimnasio a lo mejor ya el músculo va a estar muy desgastado y muy cansado y no va a rendir entonces es mejor hacer 10 minutos aquí 10 minutos aquí ¿si me entiende? ahora fíjense que la física en el gimnasio incluso va cada vez más a simular el movimiento del agua fuera del gimnasio y hemos ido buscando más bien la manera de hacer cierta física para hacer fuerza explosiva potencia dentro del agua que en el mismo gimnasio pero para mí y lo que pasa que también viene la realidad latinoamericana yo en donde entreno al equipo mío que es el lugar hispano de Valencia tengo que usar el gimnasio antes de la piscina pues no tengo otro remedio entonces trato de adecuar las cargas a eso pero por mí si fue a Albert cuando entrenaba para Dubái él nadaba y después iba para el gimnasio es que nosotros vamos a competir en el agua nosotros tenemos que desarrollar las máximas cualidades físicas en el agua como dice David Salo yo estoy de acuerdo con eso 100% claro oye Luis la verdad que ha sido un tiempo valiosísimo que nos has dedicado de verdad que te agradezco muchísimo no te imaginas sé que eres una persona primero una persona súper auténtica y por eso te agradezco después ser una persona súper ocupada por todo esto que está trabajando que es en beneficio de toda la natación latinoamericana de verdad que en nombre de mi parte y de toda la comunidad básicamente que va a ver y va a escuchar esta conversación que tuvimos yo realmente te doy las gracias y estoy seguro que todo el mundo que nos ha visto hoy en vivo y que nos va a escuchar y ver en las grabaciones va a sacar muchísimas cosas interesantes de esta interacción y evidentemente ni hablar de recomendar no solamente que se inscriban en el diplomado para que puedan absorber toda esta información sino también que esperen todo las personas que las personas que por alguna razón u otra no se inscriban en el diplomado por ahí viene toda la parte de certificación del ASCA y realmente yo creo que es algo que Latinoamérica necesita y estamos básicamente listos para recibir que bueno Tomás yo más bien a ti te agradezco yo estoy siempre yo creo que el tiempo aunque uno esté muy ocupado siempre tiene que dedicarle algo de tiempo a esto a compartir con tus compañeros a compartir contigo yo todos los días estoy hablando con uno o dos entrenadores aquí en la sala veo incluso hasta dirigentes ahí está Lourdes que fue presidente de la Federación de Natación muy exitosa por cierto ahí con Patriota ahí está Autoriel Andrade que siempre anda por ahí conmigo acompañándome Williams Arancibe Anthony Pernilla que es presidente de una asociación en Venezuela también mira tanta gente como decía Federico ayer yo prefiero a veces no saludar pero la emoción me gana pero hay que compartir hay que compartir hay que por más que uno esté tapuzado de tiempo yo ahorita más que por el diploma hoy estoy en en la región donde yo vivo estamos creando la orden al mérito deportivo que no existía en ningún estado en Venezuela y yo soy uno de los que está escribiendo eso articulado y eso también me ha quitado bastante tiempo pero bueno Lourdes que está por ahí que fue presidente de la Federación en esos periodos donde la natación venezolana tuvo mucho éxito 2008 2012 sabe cómo 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 trabajamos nosotros sabe cómo trabajo yo y ella nos exigía mucho también creo que nosotros como entrenadores a veces ahora en la cuarentena estamos sin hacer nada pues cuando más uno debe exigirse yo he hecho cursos de gerencia deportiva de he escuchado a todos los entrenadores todos los zoom si yo puedo meterme a veces mi esposa me regaña y todo porque dice que ya no le paro a ella porque ando con los audífonos y el celular por toda la casa escuchando a algún entrenador que está haciendo una clínica creo que ese es el secreto y tenemos que abrir un poco y darle tiempo a esto claro Luis de verdad que súper agradecido y antes de despedirnos para hacerle más o menos la aclaración a todo el mundo la esta charla va a estar nosotros la publicamos por YouTube la convertimos en un podcast también para que las personas lo puedan escuchar no solamente tengan que tener por ejemplo el celular en la mano sino que en ruta a su trabajo y todo eso la pueden escuchar regularmente pasan un par de semanas desde el momento que llevamos a cabo la charla hasta que la convertimos en podcast entonces pueden esperarla por allí y están y pueden estar seguros que esa notificación va por redes por en todas las plataformas y si quieres recibir la notificación sencillamente te suscribes al podcast y listo así que Luis muchísimas gracias por tu tiempo de verdad que muchísimo éxito en el diplomado o sea sé que va a ser súper exitoso y ahí bueno luego vamos a hablar un poquito más de cuando Laska entre en efecto y vamos a traerte de nuevo para que empecemos a hablar cada uno de cada uno de los niveles de certificación y todo eso cosas fenomenales y que realmente nos van a servir a todos para crecer hermano mío de verdad que un abrazo un abrazo fuerte a la distancia y muchas gracias a todos por participar de verdad que muy agradecidos y contentos que pases una feliz noche Luis chao Tomás igual 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 a todos gracias por escucharnos gracias por aguantarnos bueno ahí está ahí nos vemos luego gracias Luis feliz noche gracias a todos que descansen la planificación la planificación piramidal sin lugar a dudas es un método sumamente interesante para los programas de natación latinoamericanos su procedencia viene de años de prueba y error un proceso desarrollado magistralmente por Luis esta metodología promete mucho para las etapas de desarrollo y alto rendimiento te exhorto a seguir estudiándola en el diplomado de ciencias y metodologías de la natación ofrecido por Laska a través de la plataforma educativa de grupos sobre entrenamiento el diplomado en el cual Luis es uno de cuatro grandes ponentes es una iniciativa de capacitación para entrenadores de natación sin precedentes en nuestra región es una oportunidad de oro para aprender de algunos de los mejores entrenadores regionales que han pasado por las piscinas habiendo desarrollado grandes campeones en el proceso agradezco muchísimo a Luis por abrir su libro didáctico para enseñarnos sobre el método de entrenamiento que lleva años desarrollando estoy seguro que se convertirá en una gran herramienta en el repertorio de entrenamientos de muchos entrenadores latinoamericanos si quieres seguir aprendiendo de luminarias de nuestro deporte como Luis suscríbete hoy mismo a este podcast y recibirás una notificación cada vez que cuelgo un nuevo episodio mi compromiso con la natación de nuestra región es total por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la comunidad de la natación latinoamericana tenga un mejor futuro uno que nos lleve el lugar que nos merecemos en la natación mundial de nuevo gracias mil por tu sintonía y preferencia gracias a ti nuestro podcast sigue en pleno crecimiento por eso ponemos lo mejor de nosotros para conseguir y traerte grandes invitados como el que escucharás en el próximo episodio de este tu podcast sumergidos en la natación que nos vemos en el próximo episodio Gracias.